Un nuevo giro parece dar el polémico caso de Bayron Castillo, jugador quien habría falsificado los documentos que lo identifican como ecuatoriano, teniendo al parecer la nacionalidad colombiana. Nuevas pruebas fueron reveladas que dejan muy mal al futbolista del Barcelona de Guayaquil, cosa que ponen en riesgo nuevamente a la selección de Ecuador y su participación a menos de tres meses del Mundial de Qatar 2022. Un audio que fue compartido por el Daily Mail tendría problemas a Castillo, quien presuntamente confiesa que proviene de Tumaco, Departamento de Nariño, Colombia, y que posteriormente se había trasladado a Ecuador, situación que comprobaría que en definitiva sí se utilizó documentación falsa para inscribirlo como jugador ecuatoriano y pudiera ser parte de la jornada de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. En la grabación se escucharía al mismo Castillo dando detalles de su arribo a Ecuador. Yo llegué y no sabía nada de eso de arreglar. Entonces me dijeron, ya listo, te vamos a arreglar, vamos a hacer esto y lo otro porque aquí te vamos a ayudar. Yo necesitaba ayuda porque yo venía a Ecuador a querer ayudar a mi familia, todo eso. Tú sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, ahora que he visto que han subido todos los problemas, se puede escuchar en el audio. También se refiere al club que lo habría acogido cuando llegó a territorio ecuatoriano, el Norteamérica. Planta en que es conocido por descubrir jugadores emergentes, sin embargo, estaría involucrado aparentemente en múltiples casos de falsificación de documentos para hacer pasar a jugadores extranjeros como futbolistas ecuatorianos. En la actualidad, quien sería el propietario del club, Marco Zambrano, fue mencionado por Castillo. Yo estuve siempre en la compleja, o sea, ya personas así que me llevaran a otro lado, no, nunca. No me llevaron a hacer esto, nada. Yo creo que trabajaban con otra gente o no sé cómo trabajaban. Él habló conmigo que me iba a ayudar esto y lo otro, agregó. El jugador implicado mencionó el papel de sus padres en el caso. Afirmó que ellos estaban al tanto de la situación. Claro, ellos saben todo porque yo al principio jugaba allá en Colombia y jugábamos y jugábamos. Cruzábamos la frontera con el equipo que teníamos porque cruzan los equipos de ahí, de Tumaco, a San Lorenzo, Ecuador. Nosotros teníamos unas pruebas en San Lorenzo, me acuerdo mucho. En esas pruebas yo no me quedaba en ningún equipo y el compañero mío que se quedaba no se presentó. Entonces me dijeron que tenía que venir yo, recordó. Incluso vio detalles de su posible traslado a Ecuador. Llegué a la casa y les dije a mis padres que tenía que venir, pero en ese tiempo, en la casa no había dinero y yo comencé a llorar. Entonces mi papá me dijo que ahora no, que otro día. Mi mamá también preocupada, que no, que eso y que lo otro. Yo preocupado. Mi papá salió a eso de las 7 y llegó a la casa a las 12 u 11. Llegó con dinero, 20 mil pesos colombianos. Eran unos 5 dólares actuales. Con eso llegué a San Lorenzo y hasta ahora me quedé acá. Sentenció. La Federación de Fútbol de Chile sigue en espera que se resuelva el caso, quien demandó ante la FIFA con el registro de nacimiento y la partida de bautismo original.